Callar, mas no soporto y la tengo que contar Yo no la amo, yo no la quiero, mas la prefiero olvidar Yo ya no pienso en el futuro lo que pueda pasar Ella me ama con tanta pasión, se siente dueña de mi corazón Todos sus sueños son tonta ilusión, que no llegará a lograr mi amor Ese silencio, esa amargura, no tendrá cura jamás El desengaño la hará sufrir, pero se resignará El desengaño da mucho dolor, pero quizá a veces lo mejor La verdad no se la ocultaré, y que no la quiero pronto le diré La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Gracias!